Filipe la gana chuba Key Music Group Check, check, check my name Chadi Red Records, la experiencia musical Y I'm a pleasure Gracias señor por todo lo que me ha dado Gracias por mi familia y los que tengo a mi lado Poseo la humildad, todavía no he cambiado Haciendo el trabajo con el don que me ha dado Gracias señor por todo lo que me ha dado Gracias por mi familia y los que tengo a mi lado Le pido que mi humildad nunca se caiga abajo Oh señor Dios mío quiero agradecerle por todo lo que me ha bendecido Gracias por mi familia, mi viejita y mis amigos Quiero agradecerle la felicidad que ha adquirido Sé que soy un pecado Por eso antes de salir siempre me encomiendo a Dios La Biblia cuando me siento a lo Y le pido entender sus mensajes a la perfección Eh, gracias a Dios Gracias señor por todo lo que me ha dado Gracias por mi familia y los que tengo a mi lado Poseo la humildad, todavía no he cambiado Haciendo el trabajo con el don que me ha dado Gracias señor por todo lo que me ha dado Gracias por mi familia y los que tengo a mi lado Yo le pido que mi humildad nunca se caiga abajo Eh, wow, wow, wow Que la vida he aprendido Que cualquiera que se ríe contigo no es amigo Personas que te quieren ver mal A todas las reprendo en el nombre del bar Mueven con el de abajo Ni siquiera se dan cuenta porque están enredando La avaricia y vanidad que le ha mostrado Oh, 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 oh señor que le ha pasado Gracias señor por todo lo que me ha dado Gracias por mi familia y los que tengo a mi lado Poseo la humildad, todavía no he cambiado Haciendo el trabajo con el don que me ha dado Gracias señor por todo lo que me ha dado Gracias por mi familia y los que tengo a mi lado Yo le pido que mi humildad nunca se caiga abajo Eh, wow, wow, wow Check you mind, check you heart Check you hurt, check you heart Check, check, check my name Yo lo hice nuevamente Shine the mic What's this? Yo crazy boy DJ Pichulo Sabes que muevemos con el bass DJ Canelo Yo Pipo DJ Yuni Yes También muevemos con el bass DJ Ito Que ha sido mi hermano DJ Crazy Kila Yes Todos los patrones Sabes que lo que es Tony Rafael Amenta Alexis Rodriguez Mi respeto, mi hermano Yes Lee Rooney Little Love Joey Flow Entertainment La hermandad Yes King Music Crew Es la marca Estamos moviendo con el bass Yes Adelsa a la gloria Por los siglos de los siglos Yes Gracias padre ¡Gracias!